Algunos niños que están asistiendo a los colegios se han convertido en un puente de contagio dentro de los hogares, afirma el pediatra Enrique Medina. Es una familia de cinco personas, dos niños y tres adultos que tomaron sus medidas de precaución. Los niños comenzaron a ir al colegio en modalidad presencial. Los niños van al colegio con su bombita de alcohol, van con su mascarilla y con todas las recomendaciones. Después de dos sesiones en el colegio, los dos niños comenzaron a presentar sintomatología respiratoria. Sencilla, nada del otro mundo. Un catarrito, un malestarcito, calenturitepollo, como decimos. No, nada del otro mundo. A tal punto que los padres dijeron, no lo vamos a llevar al colegio porque no vaya a ser. Lo vamos a dar en la casa, pero los chavalos estaban bien. Comían, hicieron sus tareas y hacían sus labores cotidianas de manera normal. Días después comenzaron los dos padres a presentar la sintomatología. Uno de ellos lo presentó más serio que el otro. Los dos padres tenían dos dosis de vacuna. Son personas jóvenes, entre 35 y 40 años de edad. Los dos comenzaron a tener manifestaciones respiratorias, dolor en la garganta, secreción nasal, malestar general, calenturita. Y los dos hicieron la prueba y a los dos les salió positivo. Medina recomienda qué hacer si sus hijos presentan los siguientes síntomas. La sintomatología es secreción nasal, una tosecita, esa sensación de quemazón en la garganta, un malestar general, una calenturita de pollo. Nada del otro mundo. No estamos viendo personas severamente afectadas, aunque las hay. La semana pasada tengo conocimiento de dos personas que fueron a parar al hospital y son personas así con padecimientos crónicos, mal controlados, desgraciadamente. No tratarlos de una manera banal. Como decir, no, ahí déjalo, ahí se te va a quitar porque es un niño. Y los niños responden, bien, por todos lados están diciendo eso. No, hay que aislarlos a esos niños, porque esos niños al regresar al colegio o al ir a visitar a otras personas se convierten en medio de contagio. Noticias 12, Darien Tellez.